Cursó sus estudios en el Colegio Santa María del Valle. Alcanzó popularidad a raíz de su papel de la enfermera Alicia Monasterio en Hospital Central, serie a la que se incorpora en el año 2006. Antes, en 2004, había participado en un episodio interpretando un personaje distinto. También había colaborado en varios episodios de Los Serrano y había formado parte del elenco de la serie juvenil Corta TD4. En cine, debutó en 2003 con la película Cosas de Brujas, de José Miguel Juárez. A esta le siguieron Besos de Gato, de Rafael Alcázar en el mismo año. Banal, 2006, cortometraje de David Planel y La Máquina de Bailar, 2006, de Óscar Aébar. El 2013 llega a Chile para hacer una participación especial en la serie de televisión Graduados.